Es que existen los truco manos rojos, por eso te vivo Tía, siempre te vio por los suelos Estoy bien, estoy bien, estoy bien Voy a ver qué hace Qué horror, es que se me está peonando ya vuestro favorito ¿Tú tienes un hijo? Porque yo la tengo dos Ay por dios, qué cuerpo tan herculeo y esbelto ¿Te enseñas a tu hijo? Mi hijo está aquí Es que claro, las gafas esas mejor es que no te dejan ver Así que te dejo las mías Pero no sé si mejorará tu vista, la verdad Estás tan bella como tú Qué bonito el hijo, ay qué precioso Bueno, entonces ¿qué hacemos? Vamos Estoy buscando a una mujer, no sé si ustedes la conocerán Se llama Annie Es una mujer así bastante fea A ti te suena una Annie Sí, Annie Williams Annie Williams Annie Williams El apellido sí que me suena Annie Williams Es una compañera mía que hay en los pantanos también No la conozco ¿Tú te acuerdas, cariño, de Annie? Eso es un sí o es un no, cariño Sí, sí, sí se acuerda Bueno Pues nada Oye, cariño Era así, ¿verdad? Ya ¿Sabes lo que pasa, mi amor? Es que el otro día cuando fuimos a Austin Pues digamos que tengo un pequeño roto Lo que viene siendo la bolsita esta que tengo atrás Y se me cayeron todas las flores Ay, no Hay que volver a ir en algún momento De acuerdo, sí Sin problema, ¿de acuerdo? De acuerdo Voy a irse con tiempo y partimos Ustedes estarán en Blackwater ¿Cómo se dice? Blackwater Ah, bueno Necesito que me hagas una cosa Si Si es posible, claro Si no, pues nada A ver Cuéntanos ¿Alguno de ustedes sabe leer y escribir? Sí, ambos, de hecho ¿Usted? ¿Usted sería tan amable de enseñar a mi hijo? Bueno, es que claro Es una ortotarea Pero yo le pagaría bastante bien Si enseña a mi hijo a leer y escribir Pero tiene que ser un poquito Tiene que ser fácil ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿De cuánto dinero estamos hablando? Bueno, cariño Yo es que estoy pobre, cariño Yo solamente vivo de lo que da la tierra Una póxima ¿Qué? Póxima Sí ¡Má! Te daré una póxima de amor, cariño ¿Cómo? Bueno, yo es que hago cosas de esas Sí Ejemplo de ser medio bruja No, no soy bruja, cariño ¿Y si está mi madre? ¿Cómo lo dices, Santiago? Antonio No, Antonio ¡Cortate! 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 ¡Cortate de la puta! A ver, a poder ser... A ver, a ver A ver Ven ¡Cortate de la puta! ¡Sit, Antonio! ¡Sit! ¡Hijaos de la puta! Ahí va Ya la vamos a... Ya la volve ¿A que sí? Vala persona ¡Por el amor de Dios! Esto hace que esto... Es que sí o sí ¡Tota! ¡No lo diste! ¡No lo diste! ¡Guarda eso, hombre! A ver Ha sido a la propiedad de alguien que no... Sí, pero yo... ¿Que no conoces? ¿No conozco? ¿Cómo que no conozco? Baja pistola. ¿Ontario te puedes quitar de ahí? ¡El amor! A ver, por favor. ¿Te dispara a ti, payaso? ¡El amigo! A ver, que él no me ha hecho nada, pero... Oiga, ¿usted conoce, señor...? ¿Sí? ¿Se llama Ted, verdad? Una señora, una señora que vive en los pantanos. ¿Dónde yo? ¿La señora? Es mi vecina. No conozco a nadie. ¡Annie! ¡Annie! ¡Annie Williams! ¿La corte es usted? ¡Annie, huele a alguien! Sí, sí. ¿La que estoy buscando? ¡La no la encuentro! ¡Guapo! 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 Bueno, eso de guapa... Eso de guapa... Es bastante difícil, ¿verdad? ¿Tú eres guapa? No sé si es que a este bicho le tiene que aparecer, porque... ¡Guapa! Sí, guapa es una mierda, le parece guapo. Vamos, casi a comida, a olla, a agua. Bueno, pues nada, nosotros... Nos vamos a ir a dar una vueltecita por ahí, que tenemos que hacer unos caceres. ¡Bien! ¡Bien! Nos vamos a los pantanos, porque tenemos que hacer ahí cosas. Tenemos que hacer una plantación. Nosotros a todo esto. ¡Muy bien! Si nos sembramos, si nos sembramos de cualquier cosa, con Lissani o... Si os dejo a mi hijo, me prometid que me lo devolvéis vivo. A... ¿Su hijo sabe de sobrecabaño? Va con su mula. ¿Cómo se llama su mula, Gregorio? Diga, muchachos, lo pego. ¡Biti! Dime. Espera, que se va a la cosa con vosotros. El gozo es todo tuyo, lo de la mirrama. ¿La tiene la mirrama? Sí. ¿Vale, no vas a estar mucho tiempo despierta? Menos mal. Menos mal. Vale, pues... La tengo en el caballo, te afirmo. ¡Antonio, nos vemos luego! Pues, escúchame, luego te mando... Te mando un beso aquí y quedamos, ¿vale? ¡Adiós! Vale, vamos a hacer una cosa. ¡Adiós, que más o menos se... ¡Adiós, que tú dices mi amor, nos volveremos a ver! No, 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 doce o así. ¡Adiós, António! A ver, las doce o así, sí, 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 no tanto, no tanto. Vale, una horita, vale, vale, vale. Venga, luego te veo. Venga, guapa. ¡Guapa! ¡Guapa, guapa! ¡Guapa, guapa! ¡Adiós! ¡Adiós, que pobaja! ¿Qué cojones acaba de pasar? No lo sé. ¿Qué reperus me acaba de dar todo de repente? A mí también. No sé, yo no le he pegado un tiro simplemente porque me lo has pedido tú, pero... Ya... Ya tenía ganas de antes. Hubiésemos acabado con... Con muchas investigaciones policiales muy rápido. Eh, yo creo que sí. Pero pobre color, que encima ese rosal es mi favorito. Bueno. A ver, se nota que tiene algo el señor ese, así que no... No, ya, ya, por eso no le terminó de culpar. Quien no nace normal no es su culpa, pero... ¿Cómo? ¿Esta casa de quién es? Vamos a investigarlo. Pero me habéis dicho, pero vuestra casa. Mira, ¿no? Vamos a investigar de quién será. Ah, vale, vale. Tiene buena vista, la verdad. Sí, 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 está muy... ¿Tendrán café hecho? No sé, no sé. A ver... ¡Uy! No, no está... No, no está abierto. ¿Un momento? Abre, Henry, por Dios. La puta. Pues eso. Yo voy a escuchar de que vamos a nuestra casa. Claro. Voy a volver a cerrar por si alguien... Por si alguien viene, que no... Sí, sí, sí. ¡Ay! Pero, 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 pero... Pero, niña... A ver si luego hay gotera. ¡Ay! Espérate. ¿Te ayuda a bajar? Sí. Como un gato. ¡Ay! Vale, vale. Esto. Vale. Estoy los perros... ¿Eso perros son vuestros? Bueno, a ver, los perros son pedidos. Dejámoslo ahí. Bueno. Sí, sí. Los pedido del gobierno. Pero le dais de comer vosotros. Eso sí. Pobrecito, también tiene que ir en el cubo. Pobrecito, también tiene que ir en el cubo. Pobrecito. Voy a poner un poco por aquí. A ver si hubiera suerte. ¡Pobrecito! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! Sí, bueno, ya he encontrado uno. Escúchame, Rumi, te voy a meter con los perros máticos en cabeza. ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! Pues no, no parece haber nada. No, pues, ¿qué es para hacer si nos vamos a agradecer? Y cuando empiece a anochecear, nos vamos a acercarnos de la boca. Vale. Sigo diciendo que si hubiese apretado el gatillo, hubiese hecho un favor a muchos. No me hubiese metido con problemas con nadie. O sea, bueno, a ver, con alguien seguro que sí, pero con la ley no. O sea, ayúdame. ¿De caballo? ¿Se me han dejado esto? Ah, mira, ahí es un turco, mano, nos lo robamos. ¿Qué es un turco? ¡Eh, eh, tenante, tenante! Caballos, caballos, tenante. Justo enfrente. ¿Estás justo enfrente? Ya, voy a acerretar un poco, espero. ¡Morgan! ¡Soy Morgan! ¡Soy Morgan! Eh, le tiran a la cuarta en las estantes. Vale. 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 Hay tiros en Blackwater, creo, ¿eh? Es el segundo que escucho, el tercero. Sí, y seguidos. No creo que sea buena idea venir a ver los buches. No. Quedaros aquí un momento, ¿vale? Voy a bordear un poco. No. No. ¡Suscríbete! 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 Vale, ya estoy. Buenas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Acaban de asaltar a Oliver. Parece que el sujeto que asaltó ayer parece ser que es una organización que van vestidos de negro con pañuelos rojos y el caballo ha sido identificado, por cierto. Huyen hacia Manzanita. Están por los bosques de aquí. ¿Pero cómo tiene asaltado Oliver? Sí, le robaron dinero y dijeron que si no copiamos, pues disparamos. Vale, vale, vale. Pues Finn, corre. Tengo que ir a Stover y a ver si están intentando rodar. Por eso digo, corre. Vale. Eh... Si por algún caso le escucháis... ¡Uy! Le escucháis algo raro a casa, ¿vale? Guarda, guarda eso, guarda eso, guarda eso. Lo entiendo. No, lo siguen. Oh, pero no sé. ¿Qué es lo que tengo claro? Lo primero es que si vamos a estar en alguna zona... Buenas. Me he asustado. Ha pasado algo, escuché tiros. Han asaltado un niño, lo han amenazado con dispararle y ahora los agentes creo que están tras el criminal. Es que a mí me ha pasado lo mismo hace cuatro días, me asaltaron en mi casa. ¿Puedo preguntar...? No hace falta ni que me digas. Te voy a decir las características de este sujeto, ¿vale? Sí, sí, por favor. Totalmente de negro o pañuelo rojo. No, tenían como un saco en la cabeza e iban vestidos de rojos y me han dicho que eran los rojos y los víboras o algo así. Vivo la serpiente. Como que era una banda o algo así. Vale, el rojo sigue... sigue en el... en juego. Así que a lo mejor fueron los mismos. ¿Usted dónde fue? A mí fue en la entrada... entraron por mi casa, el rancho verde que está allí en la entrada de Blackwater. Sí. Y yo pues me lié a tiros, intenté escapar y acabaron tirándome al suelo unos metros adelante. No recuerdo nada más porque quedé inconsciente. Joder. Yo hablé con el sheriff Echo. ¿Sí? Y le di... pronto quería después presentar la denuncia y tal, pero yo le cedí todas las informaciones a él. Me entiendo. Pues... últimamente no se puede ir solo a ningún sitio, por lo visto. Me entiendo, entiendo. Pues bueno, lo mejor entonces es estar por casa, ¿no? Eh... y cerrar bien las puertas. Vale, entiendo. Porque... Pues muchas gracias... Nada, no se preocupen. Tica, tica, perdón.